El 1 de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el mundo. A partir de entonces, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para contrarrestar esta enfermedad en Ecatepec, se donaron 500 pruebas tipo Western Blood confirmatorias de SIDA al Centro Ambulatorio Capacit. También se distribuyeron preservativos entre estudiantes de bachillerato y universidad. Además, se anunció la entrega de becas económicas para los 200 niños que padecen esta enfermedad en el municipio. Estamos repartiendo más de 9 mil condones, pero también estamos donando poco más de 900 mil pesos que serán aplicados para que se lleven a cabo 500 exámenes de las llamadas Western Blood, que son los confirmativos. Y esta beca, que estaríamos dándole en forma permanente a estas niñas o niños portadores del SIDA en Ecatepec. Magda Padilla, de 50 años de edad, portadora del VIH desde hace 10 años, habló sobre las campañas de prevención. Lo importante es que hay que salir adelante. Lo importante es entender que ya existen tratamientos retrovirales que nos pueden dar una expectativa de vida muy amplia, pero lo más importante es la prevención. Actualmente Ecatepec ocupa el segundo lugar en el Estado de México con el mayor número de personas infectadas de VIH SIDA. Se estima un total de 2 mil 370 casos detectados y cerca de 8 mil personas que viven con la enfermedad sin saberlo. El Capacit de este municipio, ubicado a un costado del Hospital General Las Américas, atiende gratuitamente a 754 pacientes seropositivos y son apoyados con medicamentos y atención psicológica. Como nosotros ya no trabajamos con el paquete alimenticio que nos dan, allí vienen mis sopitas, mi frijolito, mi arrocito y entonces con lo poquito que me queda compro mi gas, pago mi luz. Lo más importante eres tú, Ecatepec, dedicados a cumplir.